Bueno una cantante que desde que la he traído al canal pues me ha gustado mucho y afortunadamente a la gente también le han gustado los análisis que le he hecho a ella. Quiero aclarar algo antes de comenzar y es que los análisis no son para criticar al artista, de hecho se me hace ilógico que llegue gente y diga tú no eres nadie para criticarla porque no se le está criticando, un análisis es simplemente decir miren ella está ocupando aquí voz de pecho, voz de cabeza, voz falsete, voz mixta, voz raspada, está dándole un color diferente a su voz, la está resondeando, está utilizando un nivel de volumen bla 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 no es lo mismo que decir miren aquí ella está cantando así cuando debió de haber cantado así, eso nunca lo he hecho porque yo entiendo que cada artista pues tiene su estilo y su manera de cantar sí que es verdad que con ella, me refiero precisamente a Mon Laferte, al principio me daba curiosidad su voz porque yo escuchaba que la voz se le raspaba mucho y no sabía si era de manera intencional porque existe una manera de raspar la voz que se provoca cuando tú estás forzando a la misma se los digo porque a mí me ha pasado y porque yo lo escuchaba en otras personas, suena como una garra espera entonces con ella sí me daba curiosidad porque de repente estaba cantando así como digamos normal y órale, se le raspaba la voz y obviamente a mí me daba curiosidad saber si eso era un sello característico de ella como en muchos otros cantantes o si se le desgarraba la voz tal vez por la fuerza que ella estaba aplicando en la misma porque a veces sí sentía que su voz como que la empujaba para llegar a las notas y algo así de hecho por eso los primeros vídeos que le hice yo decía que había visto comentarios de gente que decían que ella no cantaba, que gritaba ¿por qué? porque al momento de cantar fuerte a veces sonaba como si estuviera gritando pero no, es simplemente el hecho de utilizar belting y ella lo explotaba bastante, o sea aventaba mucho la voz y llegaba a sonar como que estaba empujando y digamos que está al límite porque si de verdad ella cantara un poquitín más fuerte sí estaría gritando pero se queda muy bien al límite y es por eso que te puede dar conciertos de una hora y media a dos y terminar muy bien con la voz porque al final de cuentas si no cantara bien saldría toda disfónica o inclusive afónica ya en casos extremos en plan de ya ni siquiera poder hablar pero bueno, la vamos a escuchar en el vivo latino de 2017 junto a Juanes es interpretando la canción de Amarrame me llamó la atención, me apareció apenas así súper random como de que Mon Laferte Amarrame y yo así como de bueno ya no la he traído pues la voy a traer y pues nada, vamos a analizarla y esta canción pues no la he escuchado, no sé si sea de Juanes o si sea de Mon Laferte porque ya ven que ella a veces hace colaboraciones pero pues bueno, vamos a comenzar de una vez por todas señores, tengo el gran honor de presentarles a Juanes ¡Juanes! me gusta la melodía, eh dame una mirada y luego vuélvete lejana y sin querer júscame y déjame llámame pero no me hables bésame y ahúdame Amarrame ¡Arriba vive latino! y me sonaba, ya se parece eso ya sepáles Amárrame En Youtube pues si ya la habrán escuchado Pero por ejemplo ahorita que estoy En directo no sé si las personas que están aquí La hayan escuchado pero sonó mucho Sonó mucho y ha sonado mucho Yo les digo si la llegué A escuchar y eso que no soy fan de Este de la música Más reciente y esta si Ha sonado y pues me gusta Me gusta como suena Quiero ver tu perversión Hasta donde llegas Hasta donde no has llegado Ignórame Ven y pierde la razón Quiero que me ruegues Y me mires A lo sujo Bueno lo que tengo que destacar es que El cantante no sé como se llama Una disculpa Está ocupando únicamente la cavidad Oro faringea Digamos la cavidad Oral de De donde resuena La voz no está utilizando la resonancia Alta está simplemente abajo Y esto Hay de dos ollas O cantas así Porque ese es tu estilo O eso también puede Conllevar Al hecho de que se te fatigue más la voz Porque si que es verdad Que eso de colocar La voz arriba En la parte de la máscara Y bla bla Te ayuda mucho A quitarle peso A la garganta Para que no te fuerces Pero También hay cantantes Que no ocupan Esa resonancia alta Que cantan siempre abajo Y que aún así Su voz no se les cansa Tienen como esa habilidad De colocar bien la voz aquí Y sonar bien Cantar bien Y a ellos no se les cansa la voz Y hay otros cantantes Que si colocan mucho tiempo La voz abajo La voz se les empieza a cantar Porque hacen mucho apoyo En lo que es las cuerdas vocales Y no se les digo Si este cantante Así cante Porque si se dan cuenta Veanle como tiene Las cuellas Las cuellas Las venas del cuello Veanle como tiene Las venas del cuello O sea las tiene muy Como exaltadas Y eso denota Que le está apretando mucho La 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 garganta Naturalmente Cuando un cantante Canta Bien Digamos Con la técnica Que es Las venas nunca salen Cuando vayan ustedes A un cantante De repente se les salen Así las venas Es porque está apretando Mucho el cuello Y está forzando a la voz Y hay veces en las que Esta parte No sé cómo se llaman Estos Musculitos Salen Pero es porque Se hace la apertura Para contar con belting Y una Es muy distinto Que se haga la apertura Así Para Que se cante con belting Y Otra cosa Que se te salgan las venas De la fuerza Que estás haciendo Es como cuando Haces fuerza en las manos Cuando ve Ya tienes Las venas Súper salidas Lo mismo aquí Pero bueno Simplemente quería destacar Eso Vamos a continuar Amárrame Vive latino arriba Ah, se ve mal ¿Qué onda con la grabación? Amárame Su voz de cae Simon la verde Cúrame 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 No, pues muy bien. Que Dios los bendiga, México. Chao. Bueno, aquí, fíjense que Mon Lafert en este caso, pues cantó de una manera de lo que se le puede decir como estándar, ¿no? O sea, si se dan cuenta, su voz no cambiaba mucho. Le dio mucho redondeo a su voz. No llegó a utilizar tampoco ella la resonancia alta, o al menos no se le llegó a sentir así. De hecho, si se dan cuenta, parecía como que ella estaba un poquito cansada de la voz, porque ese redondeo que se le da a veces a la voz suele ser porque la voz se cansa y es normal. No quiero decir que esté mal, que se cansó, está cantando mal, no. Obviamente, si tú llevas un ratote cantando, la voz se te va a cansar. Y también hay que tomar en cuenta que muchos de esos artistas no son de que te vas a presentar en el vive latino y en una semana en tal, no. O sea, son cantantes que a veces dan un concierto y al otro día tienen que presentarse en otro y a veces hasta dan dos conciertos en un mismo día. Y, mira, depende del cantante, ¿no? También porque hay cantantes que dicen, no, yo sí, no. De plano, eso no lo hago. Y hay otros que sí son súper rifados, súper alocados y se avientan así de que vienen ahorita en la noche a presentarse y mañana a las 3 de la tarde ya están dando concierto en otro lado. Es increíble, ¿no? Es un aguante tremendo porque la voz es como un músculo, se tiene que descansar y al final de cuentas, pues, si no se hace así, pues, conlleva problemas vocales con el tiempo, ¿no? Ya sea que te salgan nódulos en las cuerdas vocales o que simplemente, pues, se te empieza a producir más flema de la normal y empiezas a cantar como si tuviera ronquer, algo así como lo que le pasaba a Juan Gabriel o a José José en su respectivo momento. Pero, bueno, aún así, fíjense que es de esas canciones que realmente, pues, tampoco se necesita estar utilizando que voz mixta, que voz falsete, que voz de cabeza porque estamos escuchando lo que a mí me suena que es una cumbia, ¿no? Por el ritmo. O sea, sobre todo el bajo a mí me ha dado el ritmo de que es el típico ritmo que ocupan en las cumbias. Entonces, pues, bueno, es una canción, pues, les digo, es famosa. Yo sí la he llegado a escuchar. No sabía que era de Mon Laferta, la verdad, para que se den cuenta de la poca tensión de la que a veces le pongo a la música. Pero sí que es verdad que la melodía del ritmo me llamaba mucho la atención. Y sobre todo lo estribillo, ¿no? Pero no sabía que era de Mon Laferta y ahorita me acabo de enterar. Y, pues, bueno, muy buena interpretación. La verdad, nunca decepciona a Mon Laferta. Es una cantante que canta muy, muy, muy bien. Ojalá, pues, en algún momento llegue a abrir alguna gira. Y si tengo la oportunidad de ir, pues, me gustaría ir a verla. O sea, no soy así fan como para decir, ah, me sé todas las canciones, pero sí me gustaría verla en vivo, escucharla en vivo, porque hay canciones de ella que me gustan bastantes. Por ejemplo, la de Antes de Ti me gusta muchísimo como la interpreta. Y, pues, nada, también los cobres que ha hecho, que ha analizado aquí en el canal, la de La Marquere, La Nave del Olvido, La Paga y otras más. No sé cuántos videos llevo de ella, como unos 6, 7 videos. Pues, me he dado cuenta que canta increíblemente bien. Y a mí, que me gusta mucho esto del análisis vocal, pues, es algo que disfruto bastante. Así es que, pues, nos mola fuerte con Juanes. Amárame. Qué nombre tan peculiar, ¿no? Ja, ja, ja. Gracias.